Bienvenidos de nuevo a RLCraft, la versión más difícil de Minecraft. Es horrible, es realmente sufro cuando juego esto, pero al parecer a ustedes les gusta, así que ni modo, mi sufrimiento es un sacrificio que estoy dispuesto a dar por ustedes, por su diversión. Me quedé aquí en esta casa con las vacas, pero es de noche y no tengo... oh my god, sí es cierto que esto es muy complicado. No tengo agua, estoy viendo por ahí, me gustaría tomar agua, pero no sé cómo, porque este es el juego más complicado de la vida. Así que, a ver, debería de, en teoría, poder tomar agua de... oh my god, hay unas ranas, unos sapos gigantes ahí. ¿Podría tomar agua de aquí? Si tengo la mano vacía, tal vez. Perechito, bébele. No, no puedo. Oh my god, ¿qué es eso? ¿Qué es esa cosa extraña? A ver, me va a matar, probablemente me va a matar. Este juego no deja de sorprenderme. Siempre hay algo, siempre hay algo extraño que te quiere matar. Oh my god, ya se salieron los escorpiones de su casa. Vaquita, métete, vaquita, métete que te pueden matar. ¡Oh, un caracol! Un caracolito, ese se ve... oh my god, oh my god, oh my god. ¡Vienen por mí! ¡Vienen por mí! ¡Son escorpiones que vuelan! No puede ser, ya me envenenaron. ¡Ah, ah! ¡Métete a la casa! ¡Métete a la casa! ¡Perechito, métete a la casa! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Oh, lo siento! ¡No, los envenené! ¡Lo siento, no, vaquitas! ¡No, no era mi intención matarlas! Siguen vivas, siguen vivas. Oh no, sí me voy a morir. No voy a morir. Tengo la plaga, tengo lentitud, tengo veneno. Hasta la vista. Oh, oh, se me quitó el veneno. Al parecer voy a sobrevivir. No pasa nada, debilidad. Oh my god, sobreviví. Están ahí afuera, así que no puedo salir en este momento. Hasta se escucha mi corazón como palpita. Iban a morir. La vaca murió. Y tú mueres también. Lo siento mucho. Tengo que comer, tengo que comer. ¿Por qué se ve así? ¿Por qué se ve tan horrible? Oh my god, no tengo suficiente piedra para hacer un horno. Pues me puedo comer la comida cruda, ¿no? Sí, 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 sí. Ni siquiera sé cómo regresar acá. Oh my god, ¿qué voy a hacer? Puedo matar otra vaca. Lo siento, vaquita. Lo siento, vaquita. Creo que no voy a llegar muy lejos. Oh, ve qué horrible se ve mi mono. Ve, vele los ojos blancos. Oh, parece... Oh, qué horrible se ve. Bueno, pues me voy a morir, creo. Ahí vienen. Ahí vienen por mí. Ya los veo. ¡Ah, corre! Ni modo. Oh my god, ahí hay uno. Ahí hay otro. Corre, plechito, tú puedes. Tú puedes sobrevivir. ¡Ah! ¿Qué me pegó? Ni siquiera vi qué me pegó. Me queda medio corazón. Ya estoy envenenado. ¿Por qué no me muero? ¡No, bruja! Bienvenidos de regreso a la aldea. Ya podemos ver bien las cosas. Ya se ven HD. Voy a explorar porque no me queda otra cosa que hacer. Porque no tengo idea de cómo funciona este juego. Es el juego más difícil de la vida. A ver qué me puedo encontrar. A ver, piedritas. ¿Qué pasa si le pego a la piedra? Tengo que aprender cosas, ¿no? Tengo que aprender skills. ¿Pero cómo? Sigo nivel 1 en todo. Voy a intentar matar todos los monstruos que vea para intentar subir de nivel. Y así espero que suba de nivel mi ataque. Otra vez vamos aquí a la torre del mal. Me está dando malos recuerdos este lugar. Ya se me había olvidado la paranoico que estoy cuando juego esto. Hay demasiadas plantas. Ah, de veras que aquí spawnaban arañas. Rabia, llévate todo. Flechito, llévate todo. Ah, 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 ah. No importa, no importa. Me mataron, pero no pasa nada. ¿Qué había un hacha? Esa hacha está chida porque puedo subir de nivel, me imagino. Rápido, entro, agarro las cosas y me largo. Entro, agarro las cosas y me largo, dije. Agarro las cosas y me largo. De aquí no puedo correr. Corre, 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 corre. Ahí viene la araña todavía. Oh my God. ¿Qué es esto? ¿Una jabalina? Oh, oh, está súper pro. La puedo usar para aventarse a las arañas. Eso debería existir en Minecraft normal. Y un hacha normalita, pero qué. Es que un hacha normalita, pero se mueve más lento de lo normal. Está muy extraña. A ver, vamos a intentar usar la jabalina, ¿va? ¡Oh, wow! Algo, algo me disparó desde ahí arriba. Oh, una calavera. Vamos a intentar aventar la jabalina. Oh, al zombie, al zombie, bebé. Oh my God, velo ahí, velo ahí a través de la pared. ¡Oh, oh, oh, oh! Sí, pégate otra vez, pégate otra vez. Oh my God, son un millón, son un millón. ¿Sabes qué? Vámonos de aquí. Vamos a intentar pelear contra algo más fácil que las arañas, porque las arañas están muy de miedito. ¿Qué te parece que intentamos domesticar ese dinosaurio? Vamos a averiguar si con un hongo viene. ¿Quieres comer un honguito? Creo que no, creo que no quiere hongos. Vamos a la aldea a ver si puedo recoger algún vegetal. Oh my God. Ay, mira, este es de los elementales que había ahí. Vamos a ver si lo puedo golpear. ¡Wow! Me dispara, me dispara florecitas. A ver, otro más. ¡Pum! Oh, no le di. No pasa nada. ¿What? Me la regresa. ¿Cómo le hace para regresarme? ¿Cómo? ¿Por qué me regresa la jabalina? Oh, ahí está. Ahí está. ¡Donk! ¡Baja para acá! Como que no me hace daño, ¿eh? ¿What? ¿Me sube la vida? Esto está muy extraño. ¡Ah! Se regenera la vida. Se regenera la vida conmigo. Está bien rara y a mí también me regenera la vida. Ok, creo que no es mala mala esa. Así que vamos a dejarla por la paz. Vamos a entrar a la casa. Vamos a dormir porque de noche me da miedo todo. ¡Oh my God! ¿Contra quién se están peleando? Vamos a ver. A ver, a ver. ¿What? Algo mataron. Algo mataron los aegis. Con permiso. Con permiso. Con permiso. A dormir. Yo sé que no he hecho nada productivo en todo este video. Pero es que... ¡Wow! Es muy difícil realmente. No entiendo nada. A ver, vamos a buscar en internet porque me estoy... Estoy sufriendo aquí. Voy a buscar cómo subir de nivel en Arraycraft. The next day. Ah, al parecer tengo que subir de nivel como normalmente subo de nivel. ¿Cómo subo de nivel en Minecraft? Matando monstruos, ¿no? Y si tiro un... Si tiro un árbol, ¿me da experiencia? ¿What? ¿What? ¿Así no se caían los árboles antes? A ver, vamos a ver. Venga. Esto se debería de caer. ¡Oh no! ¡Hola! ¡Oh! ¡Get wrecked! Ok, ahí subí un nivel. Ahí tengo un nivel de experiencia. ¿Y ahora aquí qué? ¿Dark Nymph? ¿Puedo matar esa cosa? Vamos a intentarlo. ¡Muere! Hazte para acá. Lechito no te va a hacer nada. ¿What? Oh my God. Otra vez me estoy deshidratando. Está muy raro. ¡Oh! Ahí está. Un creeper. Al fin un creeper. Un monstruo normal que así como funciona. Hace para allá. ¡Ah! ¡No! ¡Quiero experiencia! Oh my God. Ah, ¿sabes qué? Puedo hacer un pico. Puedo hacer un pico. ¡Ah! No veo nada. Está horrible. ¿Esto qué es? ¿Madera? Necesito arena. Está horrible la deshidratación en este juego. Ahora ve qué horrible se ve en mi Minecraft. Rápido. Vamos a matar algo. Lo que sea. ¿Dónde hay algo que quiera pelear contra mí? Aunque si me muero voy a perder experiencia. Oh, oh. Pues no veo nada, pero todo me lo llevo. No entiendo qué quieren que haga. Por favor, toma agua, plechito. Oh. Oh, ahí está. Ya puedo ver, ¿no? Cada vez se está poniendo mejor. Ah, ok. Puedo tomar agua de ahí. Perfecto. Aprendimos una cosa nueva. Oh, my God. Al fin aprendí algo en este juego. Hola, caballitos. Si los mato me da experiencia. Vamos a averiguarlo con uno de ustedes, nada más. Ah, sí me dio. Ni modo. Tú también te vas a morir, entonces. Por la causa. Por la causa. Nivel 2. A ver. Oh, sí, 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 sí. Mira, ya sale un simbolito de más. No, a ver. Vamos a mejorar el ataque. Nivel 2. Uh, ya tengo un punto de skills. ¿Y esto se lo puedo poner a alguno de estos? ¿O qué? ¿Cómo funciona? Todo requiere que sea mejor en la vida. ¿Esto lo puedo romper? Pero eso no me da experiencia alguna. Entonces, ¿para qué lo quiero romper? Pero eso nada, nada me está dando experiencia. Ese es el problema. A ver, voy a hacer un horno. Para poder derretir cosas. De por sí Minecraft me cuesta trabajo. Y luego ahora el craft, peor todavía. ¿Y dónde? ¿Dónde es? Siempre me, siempre me norteo aquí. Oh, my God. ¿Qué es eso? Oh, my God. ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Corre! ¡Corre por la vida! Oh, my God. ¿Dónde están mis protectores? ¿Qué es esa cosa? Oh, my God. No le di. No le di. No me importa. Voy a pelear. ¡Ándale! ¡Muere! Soy todo un jefazo. Ok. A ver, vamos a subir. Vamos a subir de nivel. ¿Qué subo? Este skill cuesta 10 puntos de skill. Este skill cuesta 6 puntos de skill. Y luego este cuesta 6 y este cuesta 8. Y cada que subo un punto me da 1 nada más. Oh, my God. Esto está muy complicado. ¿Y qué es lo mejor que puedo hacer? ¿Agilidad? ¿Me da habilidad pasiva cada uno? ¿O...? O sea, si le subo ataque, ataco más o no. Como que sí le hice mucho daño a ese, ¿no? A ver, vamos a subirle a defensa. Y eso me quita experiencia. Y ahora tengo que ir a matar más monstruos. Miren ese de los ojos. Se ve ahí bien. Se ve bien. Los puedo matar. Vamos a intentar. ¡Oh! ¡Qué tiro! Soy un jefazo. ¿Sabes que necesito un arco? ¿Pero puedo...? Oh, my God. Ahí vienen. Oh, my God. Ahí vienen. Oh, wow. Hacen mucho daño. Ah, no. Y te quitan experiencia si te mueres. ¿Dónde están todos los Aegis? No me... ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Ah! Oh, my God. Oh, my God. Me están llevando. Yo ni siquiera me puedo mover. ¡Aléjate, mi vida! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Por favor! ¡Por favor! Al parecer no les importó todos mis... Todo lo que les dije, cosas bonitas para que no me mataran y no les importó. ¿Pero sabes qué? A mí tampoco me va a importar. Ahorita los voy a ir a matar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tercer round. ¿Dónde están? Déjame agarrar todo esto. Los vamos a matar, ¿eh? ¡Oh, my God! ¡Oh! Get wrecked, son. ¡Oh! Otro más. Otro. ¡Ah! ¡Oh! Get wrecked. Y me dio su ojo. Me dio su ojo. ¡Oh, sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ándale! ¡Uno! Te reviento la cara. Te reviento el ojo. Te reviento la cara. Todo, tú eres una cara. ¡Ah! Otro más. Otro más. Otro más. Otro más. ¡Oh! No tengas... No tengas miedo. No huyas, cobarde. ¿A dónde se metió? Híjole, si se va... Me voy a enojar, ¿eh? Ya se fue. Qué miedoso es. Vamos a matarlo. Vamos a asesinarlo. Venga, venga para acá. A ver si le alcanzo a dar. Es hiper miedoso, ¿ven? ¡Bájate de ese árbol! Ahí. Ahora... ¡Ja! ¡Error! Hazte para allá. Hazte para acá. No te tengo miedo, aunque me muevas. Otro más. Toma. Otro más. Otro más. Otro más. ¡Olé! ¡Ólé! Te corto la pata. Ya vieron cómo les fue a sus amigos y... Y ahora ellos tienen miedo. Oh, aquí hay experiencia. Oh, sí. Cuatro. Nivel cuatro. Antes de que me maten, lo debería de subir a... Vamos a subirse el ataque. ¿Por qué no? Ven. ¡Oh! ¿Por qué de repente me matan tan fácil y luego aguanto tanto? No entiendo. A ver, quítense. 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 ¡Oh! Hay un zombie en la casa. Reaviento a puro puño limpio. Deberían de ver lo bien que se mueven mis dedos. Oh, sí. Ok. Estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo cómo funciona Aircraft. Mínimo. Ya puedo subir de nivel. Aquí quedó hasta un ojito. Míralo. Oh, what? ¡Wow! Es que está horrible que se puedan meter al piso. ¡Me jalan! ¡Me jalan! No me dejan moverme. ¡Hasta para allá! ¡Ah! Te reviento. ¡Pau! Ok. Sí, sí. Ya. Entra en pánico. Entra en pánico. Ese ya está a punto de morir. Ese ya está a punto de morir. ¡Ah! ¿Qué dan ojos del Ender? No tengo la más mínima idea, pero no importa. Vamos a intentar subirle a... Vamos a subirle a farmeo. Y vamos a subirle a mining. Otro punto. Agilidad. Otro punto. No, pues estoy subiendo puntos por todos lados. Y hay un ojito aquí que me quiere matar. Mira, ya apareció la Aegis. Ahora sí. A buena hora. ¡Ah! ¿Por qué de repente me matan? No entiendo. Hay unos que me golpean, me golpean, me golpean. Y no me hacen nada. Y luego hay otros que dos golpes me matan. A ver. Yo lo único que quiero es mi espada. A ver. No entiendo cómo funciona esto, pero está bien. ¡Ah! ¿Puedo sacar carbón? ¡Uy! El carbón te da experiencia. ¡Oh, sí, amiguito! Creo que es más fácil que matar a los ojones. Ahora, tengo que pensar en todas las maneras más eficientes de conseguir experiencia. Pero bueno. Mínimo aquí con el carbón podemos subir bastante. A ver. ¿A qué le vamos a subir? Skills. Vamos a subirle a construcción. Aquí tengo horno. ¡Qué felito! Ah, pues puedo cocinar, ¿no? Los cofres voy a poner uno ahí y otro ahí. No me importa que no haya ventana. Y voy a guardar todo. Tengo ya demasiadas cosas. A ver. Esto aquí. Ya me siento. Me siento más poderoso ahora. Ahora sí me siento. Me siento mejor. ¿Y este buen señor qué le pasa? ¿Y eso qué es? ¿Tú qué eres? No importa. Iluminación. Visión. Son cosas buenas, ¿verdad? Ah, no. Eso no se sintió tan bien. Hazte para acá. Déjame golpearte. Ah. Ah, ¿qué? Quiero encontrarme monstruos normales que sepa que hagan. Porque si no, sí está un poco de miedo. A ver. Animales normales que puedo matar y que me dan comida. ¿Para qué andar peleando contra monstruos que pueden pelear de regreso? ¡Ah! ¡Oh, my God! Un tigre de dientes de sable. ¿O qué es eso? ¿O es un dinosaurio? ¿Es un T-Rex? Con las patas de atrás cortas. Pues también lo puedo matar sin ningún problema, al parecer. Este es el lugar donde debo de estar para pelear. ¡Ah! ¡Ve el tamaño de ese arbolote! ¡Ja, ja, ja! Me estoy muriendo de frío, al parecer. Vamos a subirle. Pum. Subimos el nivel. Gathering. Pum. Subimos el nivel. ¿Intento pelear contra ese árbol gigante? A ver qué pasa. Total, si me muero no pasa nada. ¡Oh! Ok, sí, no. Este, mala idea. Contra un árbol gigante. Ya lo entendimos. Ok, ahora hay que dormir. Vamos a intentar pelear otra vez. Por aquí, por aquí. Oh, aquí quedaron todas mis cosas. Lo bueno es que ya se fue. Lo bueno es que ya se fue el otro. A ver. Al fin como que le estoy empezando a entender un poquito más a este juego. Que estaba muy perdido los primeros dos episodios. Todavía estoy muy perdido, pero estoy un poco menos perdido. ¿Qué otro monstruo me puedo encontrar por aquí que pueda matar fácilmente? Ese cocodrilito se ve fácil de asesinar. Y mi experiencia desapareció. Ahí está. Muchas gracias, señor. ¡Ah! Señor cocodrilo. Vamos a calmarme. Oh, ¿me puedo hacer armadura de piel de cocodrilo? Hay que ir por más cocodrilos. Vamos por más cocodrilos. Si me hago mi armadura de piel de cocodrilos, estaría fenomenal. Dos. Eso es todo. Cocodrilitos, vengan. Vengan a mí. ¡Ahí vienen todos! No pasa nada. Aquí. Acuérdense. No, no al pánico. No al pánico. No al pánico. El pánico no. El pánico es malo. ¿Qué es esa cosa? Es que ves, ese es el problema de este juego. Cuando crees que todo va bien, llega un demonio y te asesina. Todavía no te asesina, plechito. Cállate la boca. Todavía no te asesina, plechito. Cállate la boca. Otro más. Otro más. Acércate para acá y te reviento. Te lo juro que te reviento. ¡No! Casi. No pasa nada. Es que ¿por qué me hacen esto? Estaba muy fácil matar los cocodrilos y de repente llega ese demonio. ¿Y qué quieres que haga con el demonio? ¿Qué quieres que haga? No se puede hacer nada. Ahí deben de estar mis cosas. Sí, ya se fue el demonio. Oh my god. ¿Por dónde se regaron todas mis cosas? ¿Dónde está mi espada? Un punto de experiencia. Eso no está bien. ¿Dónde está mi espada? Esta. ¡Ah! Regresamos. Ten cuidado con las espinas. Oh my god. No me digas esto, por favor. Por favor. Oh bueno, ahí quédate. Ya casi te mato. No más que siento que si me tocas me vas a matar de un golpe. ¿Otro más? Oh sí, soy un genio. Fenomenal. Fenomenal. Ahí hay más piel de cocodrilo. Oh no, mi espada está toda rota ya. ¿Sabes qué? Voy a regresar a ver si me puedo hacer mi armadura. Y si sí, luego puedo regresar por más cocodrilos. Están muy cerca de mi casa. Lástima que mi espada está a punto de morir. A ver, vamos a ver. ¿Me puedo hacer una armadura de esto? Sí, defensa requiere defensa 2. Pero ya tengo defensa 2, ¿no? Armadura más 4. ¿Estás listo? ¡Pum! Armadura de piel de cocodrilo de morado del demonio. ¡Lo logramos! Oh sí, necesito ahora hacerme unos pantalones. ¿Me puedo hacer unos pantalones ahora que lo pienso? Ah, pues no sé. Supongo que me puedo hacer unos pantalones también. Si me puedo hacer la armadura, me puedo hacer los pantalones. Todo me puedo hacer. Todo me puedo hacer de eso. Oh, está fenomenal. Está fenomenal. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro video. Espero que te haya gustado este video. Fue la cosa más extraña, pero hemos aprendido. Así que si te gustó, dale me gusta. Si no, también dale me gusta si eres nuevo en el canal. Suscríbete. Y nos vemos en el próximo video. Mira nada más ese swag de plechito. Mira nada más ese swag. Todos están ahí muy celosos de plechito.